Yo no sé, voy a hacerlo. Dale, vamos allá. Un día estamos bien, el otro bien jodido. Es un lío echar pa'lante, pero aguantaré lo mío. Esto me ha costado familia, emociones, amistades. El que no aguante presión, que en un avión se largue, porque los que estamos somos los que hacen falta. Babillosos acá adentro cuando las olas están altas. Pues la vida es toda lucha, como dijo Corregel. Resistir en nuestra lucha para hacer lo que hay que hacer. Trabajar con nuestros niños, si ellos son el futuro. Cosechar la tierra, el amor, para vivir más seguros. Te lo juro por mi madre, que como soy moriré. Que por más pobres ricos, mis ideales no cambiaré. No borraré mi cultura, ni mis raíces. Soltaré lombrices por mi boca y por las narices antes de que abandone mi patria. Por otra constelación, viviré para morir, o moriré por la solución. Ay, super body care, baby. Siempre, siempre. No borraré mi corazón. Trabajar.